Cacha, justamente, y cuáles son sus beneficios. Entonces, en el tema de comprar una casa, le damos la bienvenida a Alfredo, que ya está aquí con nosotros, nuevamente, ya estamos en el equipo completo hablando de cómo iniciar tu sueño americano, o terminar, no sé cómo decirlo prácticamente, porque el comprar una casa es el sueño de todas las personas. En el tema de lo que estaba hablando Juliana, soportando lo que estaba hablando Juliana, Juliana, ¿cómo contribuye, en este caso, el asesor para ese tipo de transacción? Bueno, de antemano, gracias Wendy y Giovanni por invitarnos al programa. Me parece que es muy buena información para todas esas personas que están allá afuera y que de verdad siempre tienen esa duda de cómo proseguir en el caso de comprar una vivienda, que de pronto puede ser una sola vez que lo haces en tu vida, y es un paso muy grande, es uno de los pasos más grandes que tú haces en tu vida, es un tema un poquito crítico, si se puede decir de esa manera, y hay que llevarlo con mucha cautela, y lógicamente el equipo que te ayude en ese proceso es muy importante. En este caso ya escuchamos a Juliana, que es una persona de mi entera confianza, trabajamos en pareja en esto, ella se encarga en la parte del préstamo, yo me encargo en la parte de la propiedad. Lógicamente el primer paso para cualquier persona, como ya Juliana lo explicó, es ser precalificado. ¿Qué quiere decir ser precalificado? Es saber cuánto esa persona puede pagar por una propiedad. No solamente en el valor total de la propiedad, sino cuánto esa persona puede pagar al mes. Eso quiere decir el pago mensual. Eso es muy importante, porque lógicamente todo el mundo en su vida tiene otras obligaciones, como es el pago de carro, pago de tarjeta de crédito, si los niños van a la escuela, comida. Todo eso tiene que estar considerado en el momento de tener una hipoteca. Al pasar por esa primera etapa, que es ser precalificado, yo soy la persona que pueda guiar a ese comprador a conseguir la propiedad. Primero que todo, en conseguir la propiedad. Y segundo es, cómo adecuar o cómo guiar a ese comprador, dependiendo del presupuesto que tiene, a encontrar la mejor propiedad. Es decir, que si esta persona quiere comprar una propiedad de 300 mil dólares, yo soy la persona indicada para decirle que con ese dinero, en la zona que ellos estén buscando, de qué manera yo lo puedo ayudar para que ellos encuentren la propiedad que ellos estén buscando. So, prácticamente yo hago la magia por ese lado, si se puede decir. Y guío de la mejor manera, con las cualidades que la persona esté buscando en la propiedad, yo soy la persona que lo guío para llegar hasta ese punto. ¿Ok? Ok. Y en el momento que ya deciden, se precalifica, se ubica la propiedad, ¿cuál es ese próximo paso? Sí, después se llega a un paso que es el paso del cierre de la vivienda. Para llegar a ese paso final, estamos hablando entre unos 40 a 45 días. Podría hacerse en menos tiempo. Todo depende de cómo esté avanzando el proceso. ¿Ok? Y yo también estoy a cargo de llevar la transacción de comienzo a fin. Es decir, ese comprador nunca va a estar solo. ¿Ok? Siempre va a tener el soporte mío y obviamente el soporte de la parte del banco. En este caso, tenemos a Juliana en esa parte, que trabajamos de una manera de co-equiperos. Una manera de... Tenemos que llevar la transacción junta por la parte del banco y por la parte del real estate. Es decir, que esa persona puede estar tranquila que desde el comienzo hasta el final, nosotros lo vamos a llevar de la mano. ¿Ok? Explicándole paso por paso cómo hacer las cosas bien y de qué manera hacer las cosas para que toda la transacción sea gratificante. Sí, porque de pronto son experiencias que... No sé si Giovanni en ese caso quiere opinar en el tema de todo lo que ocurre cuando se empieza esa transacción. Gracias. Gracias.